La escala de temperatura La escala de temperatura ética es la de la gántica forma de la estética de temperatura ética Los 20 miles pesados son el kcel, celsius fahrenheil La temperatura debe ser mucho mágica y el carbón La escala debe ser de Kんと celebren sobre la estética científica Ahora hay este video leben las escalas de temperatura Ahora vamos a ver las temperaturas de temperatura y las temperaturas de temperatura.